Señor, contigo quiero estar En tu nombre me alabanza el tonal Pues tú eres Señor, quien la mató de la maldad Y no quiero mi promesa levantar Ven Señor Jesús Ven a tu iglesia levantar Ven que este mundo necesita de tu amor Ven que a tu lado te gusta Señor, contigo quiero estar Y a mis hermanos en el reino encontrar Y a los que ya se han ido nuevamente abrazar Y juntos a tu nombre gloria dar Ven Señor Jesús Ven a tu iglesia levantar Ven que este mundo necesita de tu amor Ven que a tu lado te gusta Ven en el reino encontrar Ven Señor Jesús, ven a tu iglesia a levantar Ven que se busca necesitar de tu amor Ven que a tu lado te gusta Voy a ver la mano Juntos en el Señor Formamos la iglesia La iglesia de Dios Con nuestro gusto hermanos Ven cumplidos en el Señor Y un día con Jesucristo Cantaremos nueva canción Abrazos, sonrisas En el Espíritu del Señor Amor en esta Nuestra comunión Juntos en el Espíritu del Señor Y un día con Jesucristo Cantaremos nueva canción Y un día con Jesucristo En el Espíritu del Señor Que cumplidos en el Espíritu del Señor Un día con Jesucristo Cantaremos nueva canción Conmigo es siempre principio y fin En el Espíritu del Señor En el Espíritu del Señor En tu reino con nosotros Sin sufrir Y esto en memoria de ti Un pacto nuevo dando gracias En tu reino con Jesucristo Por nosotros y tu amor sin fin Esperanza viva Tu promesa Cumplir Tu muerte Jesús Dio final Pecado Tu cuerpo y sangre Por nosotros Saldado Y al partir del pan Dando gracias En tu memoria Recordamos Recordamos Y al tomar la copa Con esperanza Tu regreso Mi Señor Esperamos Esperamos Y esto en memoria De ti Un pacto Un pacto Nuevo Dando gracias Por nosotros Y tu amor Sin fin Tu esperanza Viva Tu promesa Cumplir Tu muerte Jesús Dio final Pecado Tu cuerpo Y sangre Por nosotros Saldado Y al partir del pan Dando gracias En tu memoria Recordamos Recordamos A tomar la copa Con esperanza Tu regreso Mi Señor Esperamos Con esperanza Comenzaré Junto a Él Caminaré Andando en las calles De oro En la gran Jerusalén Contemplando Su sonrisa Siempre Yo me gozaré Con sus santos Escogidos Yo también Me reuniré Me reuniré Es la tierra Del amor Es la tierra De la paz Es la tierra Que Jesús Nos va a preparar Allá no existe dolor Allá no existe maldad Es la tierra Es la tierra Del amor Es la gran Felicidad No te preocupes más Pues con Él Tú andarás Tú andarás Siempre Tú le seas Fiel Y cumplas Su voluntad Es la tierra Del amor Es la tierra De la paz Es la tierra Que Jesús Nos va a preparar Allá no existe dolor Allá no existe dolor Allá no existe maldad Es la tierra Del amor Es la gran felicidad Es la tierra Del amor Es la tierra De la paz Es la tierra Para que Jesús Nos va a preparar Nos vaya a preparar Allá no existe dolor Allá no existe dolor Allá no existe maldad Allá no existe maldad Es la tierra Del amor Es la gran felicidad Es la tierra Del amor Es la gran felicidad Es la tierra 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 Mi llanto Comprendo Lo eres tú El que lejos Está de mí Soy yo Quien saltó Tu mano soy Quien se olvidó De ti Hasta ahora me libras Del peligro y de la angustia De la muerte en vida De la pena y del dolor Ahora me cuidas Como pastora sufría Te animas mi vida Y me guías Con amor Y eres tú Quien sostiene Mi fe en el camino No pides nada a cambio Solo estás conmigo Paciente Y esperando Comprendo Así eres tú Así eres tú Y tu amor Dentro de mí Gran siendo Un ser humano Sé que vives junto a mí Sé que sí Soy de ti Ahora me libras De la muerte en vida De la muerte en vida De la pena y del dolor Ahora me cuidas Como pastora sufría Reanimas mi vida Reanimas mi vida Y me guías Con amor Con amor Con amor Con amor De la muerte en vida De la muerte en vida Y es que anduvieron Por el desierto Manos que dieron Vista a los ciegos Lo que enseñaba La multitud Su voz tan suave Llega a mi oído Como el arrullo De un pájaro herido Su brazo siempre Siempre extendido Para abrazarnos Con mucho amor Yo creo en ti Porque tienes amor Por mí Siento de ti Que no hay otro Dios Como tú Porque tienes amor Y ternura Me acompañas Por donde voy Y me dices Yo soy tu ayuda No hay que desmayar Porque tienes amor Y ternura Me acompañas Por donde voy Y me dices Yo soy tu ayuda No hay que desmayar Rostro divino De hombre sereno Su paz refleja Un amor eterno Todo lo que dice Porque tienes amor María El deseo de mi alma, una dulce piedud, se difunde guardando mi ser. Una paz infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le reúno y hunde por siempre mi ser, en sus andas de amor celestial. El tesoro lo tengo en la paz que me da, en el fondo del alma de estar. Tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras miro los años pasan. Nuestra paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida vendrá, si me siento inundado en su luz. Nuestra paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Dios ha de ser. Alma triste y rudo conflicto te ves, sola y débil, tu senda al seguir. Paz en Cristo, el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le reúne y le ungué por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor propio Y sientes miedo de amar, con gracia y confianza, con todo es soledad, y la esperanza se aleja, y esto contigo estará, con sus manos abiertas. Solo háblale, solo háblale, que él ahí estará, solo para ayudarte, solo háblale, solo háblale, que nunca te fallarán, que el poder es refugiarme. Y sientes miedo, Y sientes miedo, solo háblale, que él ahí estará, donde siempre has confundido, las bellas de Jesús, que van tardando contigo, olvida tu confusión, en el que eres un amigo. Solo háblale, solo háblale, que él ahí estará, que el poder es refugiarme. Solo háblale, solo háblale, que él ahí estará, que el poder es refugiarme. Solo háblale, que él ahí estará, 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 que él ahí estará. Amén. El mundo no puede lograrlo y experimentarlo en su corazón. En el mundo no hay paz, tampoco felicidad. Porque solo tú puedes darla y experimentarla en su corazón. Solo tú, Señor, puedes dar la paz, la felicidad al mundo. Y sabrás que es verdad que tú eres Dios, que tú eres Rey de nuestra vida. Sigue, sigue caminando. Sigue, sigue al mundo hablando. Sigue, sigue caminando. Sigue, sigue caminando. Porque solo tú puedes darla y experimentarla en su corazón. Solo tú, Señor, puedes dar la paz, la felicidad al mundo. Y sabrás que es verdad que tú eres Dios, que tú eres Rey de nuestras vidas. Es Dios, que tú eres Rey de nuestras vidas. Cristo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!